Lula, un comunista y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos a ponerlo en estos términos, porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. Si fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana, porque de eso se trata. Ahora, desde mi posición como jefe de Estado, mis aliados son Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Está claro. Esto va a ser una elección muy reñida. Yo también creo que va a ser reñida. Y, además, también tenemos que tener en cuenta que ellos juegan con el tema de la campaña negativa. Básicamente contrataron con la asistencia de Lula a un grupo de brasileros que se dedican a hacerme campaña negativa, a ensuciarme todo el día. Y hay que ver quién les paga y cuánto les paga, ¿no? Bueno, pero, digamos, bueno, hay algunas denuncias que hizo la gente de Bolsonaro que estaban alertando que Lula estaba haciendo esta maniobra para financiar esta campaña negativa en mi contra.